Esto es la banda, padre eterno de Sorochoco, fuerte las palmitas, fuerte la palma para Sorochoco, la gente de Sorochoco, hay gente de Sorochoco, la gente de Sorochoco, arriba las palmas y la palma que suene, arriba las palmas y la palma que suene, que suene, chao Eso A sacar parejitas Llenando locales Tumbando cantinas Eso Fiesta Cacamarquina Cheva Que bueno Arriba los pañuelos Pañuelos al aire, pañuelos al aire, pañuelos al aire, flamea, flamea, flamea Música Música Pa, 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 pa Para Radio Santa Polonia 102.5 FM Leva Vamos con la segundita A bailar con este vallito ¡Eso! Y para que baile Los hermanos Mendoza ¡Eso! Y la familia Sánchez Arriba la palma, la palma que suena Arriba la palma, la palma que suena ¡Eso! ¡Eso! Y recuerda que por un tiempo Puedo ganar ¡Uiga! Y recuerda que por un tiempo Puedo ganar ¡Vamos! Y te olvidaste 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 Y a la vida del amor no se puede conmigo Con el fin de dinero que no se puede conmigo A la vida del amor no se puede conmigo Y a la vida del amor no se puede conmigo Como se mueve, como baila, como goza ¡Así! 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 ¡Que bueno! ¡Apatea! 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 Y a la vida del amor no se puede conmigo Y a la vida del amor no se puede conmigo Y te gana la China, te gana la China Barones saltando, barones saltando, saltando Barones, barones saltando ¡Ya! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Con fiesta cajavergina! ¡Buena paisita! ¡Aquí lo tienen cantando! Aquí lo tienen cantando Alcomundo para eterno, alcomundo para eterno Las loras con mis paisanos, las loras con los paisanos Los hijos de solo viejo, los hijos de solo viejo Las loras con los paisanos, los hijos de solo viejo Los hijos de solo viejo ¡Fuiga! 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 ¡Alegría! ¡Fuiga! 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 Arriba mi Cajamara Arriba mi Cereme Arriba mi Saboño Voy perdido con el Cereme ¡Vamos! ¡Cajamarca está de fiesta! ¡Con fiesta Cajamarquina! ¡Buen ambiente! ¡Con fiesta de la banda!